Mi churri aquí es tanto lo suyo Aquí es muy chujito yo Y no voy a dar show gratis Gratis no, por lo menos que paguen 5 euros Hombre Por lo menos Bueno tía chetetines ¿Qué tal? ¿Cómo estáis poquitos? Aquí ya estamos hoy Estamos a 22 de diciembre Día de la lotería Y pues hoy un día especial A ver si nos toca algo, algún premio Le han dado el día libre Le han dado el día libre a mi chulo en el trabajo No es cierto, no es cierto Es que no funcionaba la centralita Y se ha tenido que venir a casa No pasa nada Viviremos con ello, no hay problema Bueno, estamos aquí viendo la lotería de navidad Aquí en España, pues no sé si en vuestros países También se hace este tipo de cosas Pero aquí en España esto se hace todos los años En navidad y en año nuevo Se hace la de lotería del niño Que es un poquito menos premio O sea, hay más premios Pero menos gordo ¿Sabes? Por eso está la lotería del gordo Vamos a ver si nos toca algo Chicos, no lo sé, no lo sé Si no, pues nada Viviremos con salud y amor Que de momento, pues no nos falta Es lo que dicen los pobres, ¿no? Pues sí De momento vamos bien De momento de eso vamos bien No nos podemos quejar Así que yo me voy a la peluquería Pues llevo unos pelos ya que me dan vergüenza ajena Ya me toca Después de cuánto tiempo llevo sin ir a la peluquería Pues como un mes No, más de un mes Un mes, no Llevo por menos dos meses No, dos meses tampoco llevas churri Llevo mucho churri Si llevas a la peluquería cada 15 días No, churri, llevo mucho Muchísima Llevo mucho chica Eso sientes tú Pero no es tanto Eso siento yo Cuando me veo crecer los pelos Y ven y ven que ya no tengo forma Ni tengo nada Es como un mes Chicos, que me voy a la peluquería Os dejo con mi churri por aquí Y cuando venga pues seré bella, hermosa Y esta tarde tengo esteticista Así que pues voy a ser ya Esta tarde ya aparezco otra Me quito 3 kilos de encima De pelo por todos lados Así que nada, chicos Os dejo con mi churri Y con el gatete Perrete He pensado He pensado hacer un vídeo de Feliz Navidad con todos Sacarlo a Gaporni Dejadlo por aquí suelto El gato, el perro Nosotras Y decir Desde el equipo de Ana y Bane Os deseamos Feliz Navidad Desde el equipo Suena muy feo Somos el equipo de churri No Como no Somos un equipo todos A que si Somos un equipo chicos Es mi familia Claro Que bonita Bueno chicos Pues ya estoy aquí Ya me he cortado el pelo Santi Muchísimas gracias Santi Por este corte tan chulo Ya sabes Cuando tu me lo cortas Es cremosidad A mi churri le gusta ¿Verdad? Si Te veo muy guapa A que si Si No ha dejado de morir Ya le he dicho a Santi Que el día de noche buena Tampoco has quedado mal a Pedro O sea No, no A ver Pedro corta muy bien Pero como estamos acostumbrados A cortar el pelo a chicos Pues te lo dejas un poco más masculino quizás ¿No? No lo sé Si yo creo que es un Guapa El día de noche buena El día de noche buena Mi churri a las 10 Tiene cita Allí El sábado Para cortarse No, para cortarse No Para peinarse Y ya le he dicho yo a Santi Luego dicen que soy yo la que mete mano Me deja muy mal Estoy aquí yo apoyándome Me estoy apoyando Sosteniendo ¿Quieres hacerme un libro o no? Bueno eso Que el sábado me retoca Otra vez a ir a la peluquería Para estar perfecta Para por la noche En noche buena Pues a ver a mi A ver que me haces a mi Con estas greñas Santi Porque es que Tienes que hacer magia De verdad Con poco que le haga Ya sabes tú Que va guapa la churri Y bueno esta tarde al final Si hemos quedado Con Dani ¿Es Dani Navarro? ¿Se llama? Dani Navarro Dejales ahí el Instagram Sí os voy a dejar abajo el Instagram Porque nos vamos a hacer fotos Ambos Así que pues No sé Está guay ¿no? O sea hemos encontrado ahí Un fotografico así Freelan como nosotras Y nos vamos a hacer unas sesiones Un murcianico Un murcianico Un murcianico muy bonito Así que chicos También tiene un canal en Youtube ¿No? Está ahí poco a poco Sí, también se lo dejaremos ahí Sí, lo dejamos todo ahí En la descripción Por si queréis meteros Y os gusta todo el tema de la fotografía Pues seguid a Dani también ¿Vale? Así que pues nada chicos Vamos a ver si editamos un ratillo Que tenemos cosas pendientes Que editar Y ya nos ponemos a comer Y nos vestimos Y nos salimos y tal A ver ¡Marcelo! ¿Qué está haciendo este hombre? Este hombre no tiene problema A la hora de ponerse el pelo Bien Ahí lo tienes Bueno chicos Tenemos disco duro Nuevo ¡Ay! Dios mío Vamos a probar este Que tal va Si va rapidico Y todo eso Y si va bien Pues ya el mes que viene Me pillo otro igual De otro tera ¿Vale? Pues son unos 50 euros Lo que vale Tampoco hay ninguna brutalidad Así que vamos a empezar a usarlo Este es uno básico Y de hecho es el Toshiba Cambio Basics Lo hemos pillado por Amazon Y os dejamos abajo el enlace En la descripción Por si alguno está interesado Tenéis nuestro enlace de Amazon Por si queréis comprar productos ahí Lo bueno de comprar productos Con el enlace que os vamos a dejar A partir de ahora ya En todos los vídeos de Amazon Para cualquier cosa que queréis comprar Es que a vosotros os cuesta lo mismo Pero nosotros nos llevamos Una pequeña comisión A ver Hablamos de un 1% si acaso Hablamos de una miseria Pero oye Si sois muchos Y tenéis que comprar cosas igualmente Pues Si entráis desde nuestro enlace En un navegador Ya no desde el móvil Sino desde Desde el ordenador por ejemplo Pues nos hacéis un favor Colaboreis con el canal Y a vosotros pues sale igual No sale ni más caro Ni más barato Sale igual Así que os lo agradecemos Un montonazo chicos Os vamos a dejar Ya a partir de ahora En todos los vídeos El enlace de Amazon Para si queréis comprar Cualquier cosica Hombre Cuanto más caro Pues más nos llevaremos ¿No? Compráis un camarote ahí Nos lo decís Que nos va a hacer ilusión Seguro ¿Verdad Churri? Así que nada Nos disponemos a editar un ratico Toca Mord & Vapers Y a Nevané Pues estamos ahora mismo Generando contenido Pues ya sabéis que No hay nada Espero que este me salga Un poco mejor que el otro Bueno chicos El otro día subí una foto A Instagram Para el tema de ayudar A una perrita Que había tenido un accidente La habían cogido Y no tenían dinero Para pagarle la operación Bastante bien Ya con cogerla Bueno pues Después de unos días Tengo la El orgullo De poder decir Que la cosa va súper bien Nosotros hicimos Nuestro donativo Y estamos viendo Que algunos suscriptores También lo han hecho Así que estamos Muy contentas Muy contentas Sé que hay muchísimos fraudes Hoy día Con el tema de las enfermedades Y todas esas cosas Pero os puedo asegurar Que yo personalmente Me percaté De que era todo cierto Nos dieron todos los datos De la veterinaria De la protectora también Que había estado pidiendo Dinero días antes Pero no habían conseguido Prácticamente nada Así que me alegro un montón Ha sido aquí en Murcia Lo de la perrita La perrita ya está operada Y muchísimas gracias A todos los que habéis participado Todos los bodoquitos Que cuando yo puse el anuncio Pues diste algún donativo Que para nosotros Puede resultar poco Pero para estas personas Que encima Que la han sacado De la carretera Cuando la habían atropellado Pues han dicho De operarla Y pues nos han pedido ayuda Y aquí estamos Para lo que hago falta Así que nada Muy contentas Nos han tocado 100 euros Al final la lotería Oye Menos es nada Sabes Porque decimos encima Que lo regalan mis padres Así que De puta madre 100 abricos chicos Y vamos a comer Mira, mira, mira El primer premio Madre mía Que alegría la virgen Y yo Este es mi premio de hoy Madre mía Me voy a poner las botas Bueno chicos Que este escenario Ustedes ya lo conocen Yo me he hecho varios videos aquí Y alguna que otra sesión Ahora estoy ya aquí Con Dani Hola Dani Preséntate Preséntate con los bodoques Bueno, hola bodoques Soy Dani Y soy Bueno, estoy Intentando ser buen fotógrafo Y he venido aquí con Vane Y con Ana Hace una foto aquí En este maravilloso sitio Que tiene la cantarilla Es verdad Damos gracias De que esta estación Este abandonada Porque mira Ya le sacamos Una buena utilidad Mi churri Como siempre tarde Como no La verdad es que Esperábamos a Dani Un poco más tarde Y al final Nos ha Nos ha pillado Un poco desprevenida Pero no debe tardar en llegar Y porque ustedes lo pidieron En mi Snapchat Pues vamos a grabar Un poco La sesión con Dani Nosotras también Él se dejara hacer Algunas fotillos Para publicarla En nuestro Instagram Ya saben que en la descripción Tienen su Su canal de YouTube Y su cuenta de Instagram Para que pasen a ver Los trabajos que hace Porque Hola Ya llegó la churri Mira la mamacita Que ya Ya vas a modelar Cariño ¿Estás lista? Estoy lista Mi cámara ya grabó Hombre Que no grabas Hace poco Mírala Cómo Cómo adapta Ahí su GoPro A su cámara La mamacita Está en todo lo suyo ¿Está en todo lo suyo? ¿Está en todo lo suyo? ¿Está en todo lo suyo? ¿Estás en todo lo suyo? Deja Oh, ya no Guadalajara Oh 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 Ohel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía, venga corta ya que me está dando!